Hoy en este canal hablaremos de una de las claves en los entrenamientos, en la planificación de los hermanos Ingebristen que creo que está pasando por alto y marca la diferencia He estado haciendo una serie de vídeos, como entrenan, que podemos aprender de ellos y explicando un poquito del sistema de entrenamiento noruego Así que hoy nos centraremos en el doble umbral que suenan hacer los Ingebristen los martes y jueves Como habéis visto en los vídeos anteriores, si no os dejo aquí arriba o si no abajo en el primer comentario el vídeo de cómo es una semana normal de los hermanos Ingebristen y veis que los martes y jueves hacen cambios de ritmo o series tanto por la mañana como por la tarde A priori pues dices, ¿por qué hacen series por la mañana y por la tarde si pueden hacer las series todas seguidas? Y de hecho pues muchos atletas los suelen hacer, de los cuales yo me incluyo de un tirón Es decir, por ejemplo, si tengo 10 por 1000 por la mañana, pues no tiene sentido en principio hacer un entrenamiento de miles por la mañana y otro por la tarde O sea, 5 y 5 por ejemplo Pero hacerlo de esta forma, hacerlo como lo hacen ellos, pues tiene unas ventajas que ahora vamos a explicar Pues bueno, el sistema de entrenamiento de Jacob y sus hermanos se basa muchísimo en un alto volumen de kilometraje Y un control muy muy exhaustivo de la intensidad que ellos miden con el lactato Y al final pues un gran factor limitante que tenemos pues los atletas es en el sistema aeróbico Es decir, en general nos faltan muchísimos muchísimos kilómetros y muchísimos kilómetros lentos para que este lactato no nos suba Por lo tanto, hacer pues sesiones de entrenamiento por la mañana y por la tarde a umbral Pueden acumular más volumen total Es decir, si un atleta que hace 10 por 1000 por la mañana, pongamos que a umbral, ¿de acuerdo? En vez de hacer 10 por 1000, puede hacer por la mañana 6 por 1000 y por la tarde 6 por 1000 Va a acumular pues 2 kilómetros más que si lo hubiera hecho todo seguido Por lo tanto, va a acumular más tiempo en umbral Además, podrá acumular pues más tiempo total, más kilómetros total Va a acumular menos fatiga porque en medio pues hay medio día de recuperación Y una cosa también importante es que podrás controlar de forma mucho más fácil la intensidad El entreno se te da mucho más sencillo Y pues no te pasarás de ritmo, no entrarás en un sistema pues digamos anaeróbico De este modo pues los hermanos Japcop, ¿qué hacen? Pues normalmente hacen un tempo, un controlado por la mañana, un farlec, ¿vale? De unos 30 minutos y por la tarde pues unas series de 400, de miles, depende un poco del día, de la época de temporada De este modo que hacen ellos pues acumulan pues un total de aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros de trabajo ¿Podrían hacerlo seguidos? Pues por supuesto, por supuesto pueden hacer 16 por 1000 a umbral Pero haciéndolo de esta forma, todo seguido no es lo que buscan o la mejora no sería la misma Tened en cuenta que es un sistema de entrenamiento que es constancia año tras año Ya que desde que tiene 13, 14, 15 años está haciendo un montón de kilómetros Y aunque no aparezca a hacer pues doble umbral, ¿vale? Al final está sumando 4 sesiones de entrenamiento a la semana Más el sábado que a veces también hacen trabajo a umbral O si no pues hacen también un trabajo un pelín más rápido a umbral Están sumando 5 sesiones a la semana, ¿vale? Que si no lo hacían de esta forma pues no podrían hacer, ¿de acuerdo? Así que un poquito esto Espero que habéis entendido un poquito de qué se trata el doble umbral Y creo que es clave ya que pueden trabajar mucho más tiempo a umbral que se lo hicieran pues todo seguido Lo mismo para que me entendáis basado con las tiradas largas Mucha gente que hace pues en vez de hacer una tirada de 40 kilómetros, de 30 kilómetros Cuando prepara distancias muy largas el domingo Pues parten y hacen sábado y domingo Un pelín más corta tanto el sábado como el domingo Pero el total pues es un pelín más de kilometraje que se lo hicieran del tirón De este modo reducen mucho el estrés, reducen mucho la fatiga Y pues tienes unos beneficios que haciéndolo todo seguido al final pues no tienes Nada pues os dejo con los vídeos de Jacob y qué podemos mejorar Qué podemos aprender, cómo entrenar aquí Y si os gusta este tipo de vídeos y si tenéis cualquier duda abajo en los comentarios os leo Chao